Yo trabajo en un equipo que somos el equipo de datos de redacción, somos tres personas y somos un equipo multidisciplinar, en el sentido que yo soy el perfil más periodístico, aunque no soy licenciado propiamente en periodismo, pero soy el que más tiene traducción en periódicos. Y luego está Kiko Llaneras, que es ingeniero, y Borja Andrino, que es científico de datos. Entonces, bueno, pues somos un equipo un poco peculiar incluso dentro de lo que es el periódico. Este mini equipo de tres personas lleva funcionando en el país un año y medio, es decir, desde enero de 2019, efectivamente, y está englobado dentro de un equipo más grande que se llama Narrativas Visuales y que coordina Mariano Zafra, que es un equipo que se encarga de intentar narrar de la manera más visual posible las informaciones, las noticias, los reportajes. No hay nada más fácil que equivocarse con los datos, es decir, una cosa que intentamos, bueno, igual mucha gente, bueno, de hecho yo es una cosa que digamos que soy un poco enemigo de la frase de, ah, no, como esto está hecho con datos, es objetivo. Yo personalmente pienso que es al revés, es decir, justo porque está hecho con datos es muy fácil manipularlo y hacer que parezca otra cosa. Digamos que el análisis de datos se usa cada vez más, se usa mucho en periódicos también para analizar fenómenos sociales. Yo creo que de verdad que mucho tiempo estuvo muy relacionado con las elecciones, pero se usa, por ejemplo, para analizar desigualdades, para analizar patrones sociodemográficos. Mismamente la semana pasada publicamos un par de artículos analizando cómo ha evolucionado la renta de las familias en España, comparando la renta de unos padres que habían tenido hijos en los años 80, como era su renta cuando nacieron, digamos, como era la de los padres y como era la de los hijos. Eso al final no deja de ser un análisis sociológico. Lo que pasa es que tenemos que meterle encima una capa periodística en la que nuestro objetivo es narrar una historia, hacer una narrativa y, sobre todo en estos casos, hacerla también comprensible a nuestros lectores y a cualquiera que quiera leerla y que pueda aterrizar en el enlace. En España, hace cinco años, no existía una ley de transparencia, o sea que ya sí estamos mejor seguros. Desde 2013, cualquier ciudadano con certificado digital puede pedir información a la administración pública, ayuntamiento, comunidad autónoma o Estado o cualquier ministerio, el Congreso o el Parlamento. Todos tienen que tener por ley un portal o una dirección de correo electrónico, pero ya casi todo tienen un portal a través del cual se les pueda pedir. Y es una ley fundamental porque, además, no solo está en vigor, sino que cada vez más instituciones han aprendido a aplicarla bien, es decir, a contestar. Y lo más importante es que se puede pedir información sin ninguna justificación. Es decir, yo puedo pedir una información al Ministerio de Sanidad o al Ministerio que sea y no tengo por qué decirle para qué la quiero. Gracias por ver el video.